Otra vez volvemos con las... parece que cortan el programa y están llegando muchos tweets y me acaba de avisar un amigo que Núñez, cuando empezaba a hablar el doctor, congelaron la pantalla Cablevisión y el audio no salió ni la imagen. Y estoy recibiendo... lo único que les pido, por favor, porque después se molesta la gente de Cablevisión, todas las noches pasa algo similar. La gente de Cablevisión se molesta cuando yo lo digo. Entonces lo único que les voy a pedir a nuestra audiencia que está pasando, que arroben a Cablevisión y que por favor expliquen la zona. La Vedra tampoco podemos ver C5N hoy y siempre que tratan denuncias del PRO Cablevisión, cortan la señal, dice Entupungato. Por favor, arroben a Cablevisión por las interferencias y por los cortes de señal que se están produciendo porque es un tema grave, sin lugar a dudas. Ahora, es un tema grave. Bueno, acá por indicaciones del ingeniero Ariel Garbás, que también me está mandando un WhatsApp por el tema de las interferencias, dice el ingeniero Ariel Garbás, estoy viendo en un analizador de espectro que la interferencia es producida por generador de ruido conectado a nodo de Cablevisión. El ingeniero Ariel Garbás, director de pericia de la Universidad Tecnológica Nacional, dice esto es intencional, no accidental, es un delito, y él nos recomienda y le pide a la gente que por favor graben las interferencias.